Ya no hay remedio que pueda durar mi herida y en mi corazón trabace una corona destina Yo no sé por qué yo he hasta en tristeza en mi alma se marcho y dejo un papel y grito sobre mi cama noche le pido al viento que le lleve mis palabras así no se debe ser cuando de él va a ser veneno prefiero veneno a vivir contigo otra vez de nuevo porque te fuiste tanto como te quería tanto como te adoraba tanto como te sentía Ya no hay remedio que pueda durar mi herida y en mi corazón trabace una corona destina si el amor siempre es así al igual de amor es llanto el amor es sonreír ser feliz siempre cantando porque te fuiste tanto como te quería y tanto como te adoraba y tanto como te sentía Ya no hay remedio que pueda durar mi herida y en mi corazón trabace una corona destina una corona destina veneno prefiero veneno a vivir contigo otra vez de nuevo porque te fuiste tanto como te quería tanto como te adoraba y tanto como te sentía ya no hay remedio que pueda durar mi herida y en mi corazón trabace una corona destina porque te fuiste tanto como te quería tanto como te adoraba y tanto como te sentía ya no hay remedio que pueda durar mi herida y en mi corazón trabace una corona destina porque te fuiste tanto como te quería y tanto como te adoraba y tanto como te sentía y en mi corazón trabace una corona destina y en mi corazón trabace y en mi corazón trabace y en mi corazón trabace